Mundo de sueños, satisfacción Se desvaneció sin mirar atrás Estoy perdido en este mundo y me atesté Interpreténdome en este juego de ser libre Es un mundo lleno de este chismos Siquiera estaba cerca Es un mundo lleno de este chismos Se pierde entre mi mente Ese mundo irreal de ti Caigo al abismo y me pierdo En la brisa tengo prisa de llegar De partir de un mundo lleno de este chismos Y es un mundo lleno de este chismos Que estén Y es un mundo lleno de este chismos Es un mundo lleno de este chismos Y no te vi partir, oh no Es un mundo lleno de espejismos Se pierde entre mi mente Este mundo irreal de ti Eres, pues al cual Pues al cual Yres, pues al cual Yres, pues al cual